Esto va por Carmen, un municipio formado por sólidas tradiciones, con una visión moderna para encarar los retos hacia el progreso. Los carmelitas son gente de valor, con la capacidad para asumir los desafíos que transformarán a Campeche. Hemos escuchado los sueños de niños, jóvenes, hombres y mujeres que quieren un mejor futuro para Carmen. Llegó la hora de que esos sueños se conviertan en realidades. Creemos en el trabajo constante, cercano a la gente. Por eso Alejandro avanza sin descanso, sin detenerse, porque tiene una voluntad inquebrantable, con un solo objetivo. Transformar a Campeche de una buena vez. Nuestro compromiso es con Carmen, con los campechanos, con todo para todos. Alejandro Moreno, Gobernador.